Música Música Me queda en medio Música Vamos chavales Me voy a cambiar de laga Música 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 Por esos cantos de España ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes! Donde quiera que se encuentre Allí estaremos presentes Para gritar ¡El de Ganes, el de Ganes! ¡El de Ganes, el de Ganes! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, donde quiera que se encuentre! ¡Allí estaremos presentes para gritar ¡El de Ganes, el de Ganes! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡Caballeros ante todo, defendiendo sus colores! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El de Ganes, el de Ganes, ha jugado con mucha fe! ¡El 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 de Ganes, ha jugado con mucha fe! La presidenta de la Comunidad de Madrid hace entrega del reconocimiento como campeón de la segunda división y su ascenso a la primera división de España de la Liga Nacional de Fútbol al presidente del Club Deportivo Leganés. A continuación, el presidente del Club Deportivo Leganés hace entrega de una camiseta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El capitán del equipo hace entrega de otra camiseta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tiene la palabra don Sergio González, capitán del equipo. Buenos días a todos. Es todo un honor y un orgullo yo como madrileño estar aquí como capitán del Leganés. Y en nombre de todo el equipo queremos darle las gracias a la presidenta por recibirnos hoy aquí. Y también por venir otro día a Butarque, los últimos minutos del partido, que además la vimos saltar de alegría. Y eso es lo más bonito de todo, que este equipo con mucho esfuerzo y sacrificio ha podido llenar de ilusión y de felicidad a muchas personas. Para que hoy estemos aquí, hay muchísimo trabajo detrás de todo el equipo, de todos los trabajadores del club, de la implicación de una ciudad entera. Y entre todos hemos generado una energía muy fuerte y en Leganés los sueños se cumplen y entre todos lo hemos hecho realidad. Leganés es de primera. A continuación, tiene la palabra el señor Jeff Luno, presidente del Club Deportivo Leganés. Gracias. Un día increíble ayer y el día antes y hoy. Continúa la celebración. Estamos muy agradecidos a la comunidad de Madrid y especialmente a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a recibirnos hoy aquí en este lugar tan especial. Pensando un poco sobre por qué tuvimos éxito, por qué estamos aquí con este trofeo. Lo que me llega más que nada es que tenemos un equipo de individuales y todos tienen su herramienta, todos tienen su experiencia, todos tienen su historia. Pero lo que hace el ADN de este equipo y la química del vestuario y cómo juega este equipo es que la suma de las partes individuales es más. Colectivamente. Hemos llegado a un campeonato. No es fácil. Cada uno ha sumado su parte. No importa si eres protagonista o estás en la banca o eres un entrenador, un fisio, un doctor en la oficina, las familias detrás, todos han sumado para que la suma es más de las partes individuales. Tenemos un equipo muy diverso. Hay jugadores de, claro, muchos de España. Hay jugadores que nacidos en Leganés, de la cantera. Hay jugadores de Madrid, de todas partes de España, de África, de otros países en Europa, de Latinoamérica, de Sudamérica. Y esa diversidad también existe en la oficina y en toda la comunidad. Diversidad nos da poder para cumplir cosas muy grandes. Leganés es parte de la comunidad de Madrid. Y los beneficios para nosotros, como club, ser parte de la comunidad son muy grandes. Porque los jugadores quieren vivir en Madrid. La calidad de vida es increíble. Los agentes quieren venir. Los agujadores quieren venir. Clubs, clubes quieren venir de toda Europa, de todas partes del mundo para entrenar aquí. Entonces, tenemos esta ventaja. Y vamos a aprovechar esta ventaja. La misma cosa ocurre con la comunidad de Madrid. Son muchas colonias, ciudades independientes. Pero, colectivamente, somos muy grandes. Muy grandes. Y es también la historia de España. Son diferentes regiones. Pero, juntos, somos muy poderosos. Y voy a hablar un poco sobre Leganés. Porque, francamente, hace tres años, yo ni sabía dónde estaba Leganés. Sabía que tenían un equipo en primera división, pero no sabía si estaba en Galicia o Alicante, no sé dónde. Pero, descubrí que es parte de la comunidad de Madrid. Y, en los últimos dos años, he conocido mucho sobre Leganés. La gente en Leganés vive más años que cualquier otra comunidad en España y en Europa. Porque, no es solamente la felicidad del club de fútbol, pero eso sí ayuda. Cuando vi las caras de la gente ayer, en las calles y en la Plaza Mayor, la felicidad, los niños, las niñas, los abuelos, las abuelas, todos. Eso ayuda. Pero Leganés es una comunidad muy feliz. Mucho lugar verde, gente caminando en todas partes, compartiendo uno con el otro. Y yo vivo eso cada día que estoy en Leganés. Voy caminando y veo a la gente muy feliz. También, Leganés ha convertido de una economía agricultura a algo muy diferente hoy. Y, gracias a nuestro alcalde y todos los que están gestionando la ciudad, tenemos una de las universidades tecnológicas más importantes de Europa. Tenemos al parque industrial. Estamos atraendo mucha inversión, no solamente de la zona de Madrid, pero de afuera, como nosotros. Nuestra empresa, sí tenemos clubes de fútbol, pero somos una empresa de tecnología al fin del día. Y yo estoy de acuerdo que Leganés puede ser la zona referente de inteligencia artificial para toda España y ojalá toda Europa. Entonces, tenemos mucho futuro. Hay cinco equipos de primera división de la comunidad de Madrid. Es 25% de todos. Hay tres campeones ahorita. Atletic Club Bilbao, Copa de Rey, Leganés, campeón de la Liga High Promotion, y otro club que está aquí al norte, que se ganó unas cosas. Este es el principio, como dije ayer. Estamos muy orgullosos de ser parte de esta comunidad. Le agradecemos mucho recibirnos hoy. Y con eso lo dejo. Aupa Lega. Aplausos Clausura el acto, doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Aplausos Presidente del Club Deportivo Leganés, Jeff Luno. Enhorabuena. Capitán del equipo, Sergio González. Entrenador, Borja Jiménez. Miembros de la Junta Directiva, Jugadores y Cuerpo Técnico. Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. Consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco. Portavoces y diputados de la Asamblea de Madrid. Autoridades. Presidentes y miembros de las peñas, pepineras, asociaciones deportivas y culturales de la ciudad de Leganés, que hoy nos acompañáis, medios de comunicación. Es un inmenso honor recibir a los campeones de la segunda división de la Liga de Fútbol Española, en su casa, en la Comunidad de Madrid. Pero, sobre todo, es un honor hacerlo cuando el Leganés ha demostrado, una vez más, que es un equipo de primera y que se va a batir el cobre con parte de los mejores clubes de fútbol del mundo. Gracias a este triunfo, la Comunidad de Madrid puede presumir de tener cinco equipos en primera división, a pesar de ser una región relativamente pequeña y uniprovincial. El domingo se celebró en Butarque un partido que pasará a la historia de la ciudad y del fútbol madrileño, cuando miles de pepineros, niños, abuelos, jóvenes enamorados de su equipo, celebraron juntos, con el corazón en la mano, este triunfo. Y es que hay sobrados motivos para amar al Lega, que lleva soñando desde 1928, en esta ciudad donde los sueños se cumplen. Un municipio de los más importantes de la Comunidad de Madrid, de gente currante, mucha población joven, otra avenida de distintas zonas de España y de otros países a trabajar y soñar a lo grande. El Leganés es una mágica composición de cantera y estrellas internacionales como sus vecinos. Por eso, el espíritu leganense va de la mano del deporte. Humildad, ilusión, ganas de ganar, pelear, darlo todo para conseguir metas. Hablar del Club Deportivo Leganés es hablar de una familia que no deja de crecer. Además, sois ya 60 equipos, entre alevines, cadetes, juveniles, con 1.050 jugadores, 6 equipos femeninos, 9.500 socios y 3 millones de seguidores en redes sociales. La victoria de estos días se ha construido durante muchos años y está sostenida a hombros de gigantes, de los que el 27 de junio de 1993, entrenados por Luis Ángel Duque, consiguieron el ascenso a segunda división, donde estuvo 11 temporadas hasta descender a segunda B en el 2004. En 2014, el equipo volvió a segunda división y, dos años más tarde, consiguió el ascenso a primera, donde permaneció cuatro años. El camino nunca ha sido fácil. Jugadores como Diego García, Sergio González, Enric Franquesa, Jorge Saen, Diego Conde y Jorge Miramón han sido esenciales para remontar ante las dificultades y volver al lugar que le corresponde a primera. Sus nombres se suman a los de tantos magníficos jugadores que han engrandecido la leyenda del club. De Vivar, Dorado, a Cataña, Alfredo Sánchez, Eto'o y Óscar, el inolvidable capitán. El Leganés siempre ha sido un formidable equipo que combina juventud y experiencia, de talento local, de fichajes estratégicos, hoy liderados por Borja Jiménez, que ha sabido sacar lo mejor de cada uno de ellos. Después de 42 partidos, 29 jornadas siendo líder y 32 jornadas en ascenso directo, el Lega ha tocado el cielo, dando las mayores alegrías a los getafenses y a todos los madrileños. Su alcalde, Miguel Ángel Recuenco, se vino un poco arriba cuando se comprometió a que Lega iba a subir a primera, así nada más llegar, pero efectivamente en vuestra ciudad se cumplen los sueños y ahí tenéis ese compromiso cumplido. Pero además estar en primera son muchas más cosas. Significa la oportunidad de que todos los fines de semana miles, millones de madrileños y de españoles sepan más sobre Leganés y se interesen por conocer este municipio, que ya son casi 200.000 habitantes, que está lleno de excelentes comercios, patrimonio, las empresas más punteras, como decía vuestro presidente, efectivamente, de bares y restaurantes de gran calidad y todos con gente maravillosa al frente. Leganés es el esfuerzo de muchas familias nacidas en el municipio y de otras muchísimas que han sido acogidas desde otros lugares. En 1950, el municipio rozaba los 5.000 habitantes y hoy se encuentra entre los más grandes de España. Por tanto, está compuesto por personas que dejan atrás su vida, su tierra, para ir a Leganés a construir y buscar un futuro mejor. Del Parque Polvoranca al Museo de Escultura y de la Iglesia de San Salvador con su retablo de Churriguera al primer clúster de inteligencia artificial de España. Esto es Leganés, es historia, es futuro, como su estadio, el Estadio de Butarque, en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de Butarque. Así que, queridos amigos, esta es la casa donde caben todos los acentos, que ama el deporte, del deporte base al olímpico, del deporte local a los eventos internacionales más importantes. Esto significa que apoyamos siempre al deporte en todas sus categorías, a cada club, federación, pero sobre todo a sus deportistas. Es muchísimo lo que hacéis por la sociedad, inundándola de alegrías, de valores deportivos, de ganas. Sois un faro donde tantos niños y tantos jóvenes se miran, soñando algún día ser como vosotros o al menos parecerse. Y sois también el orgullo de los mayores de Leganés, que después de tantos años de fidelidad a los colores, van a ver a su equipo jugar en el Bernabéu, en el Civitas Metropolitano, en el Camp Nou, en el Mestalla, y a su vez ver a todos esos equipos sufrir en Butarque. Y también sois el orgullo de todos los madrileños, porque junto al Madrid, el Atlético, el Rayo y el Getafe, ahora el Leganés va a regalar grandes derbis de primera división y llevando a la marca Madrid por España entera. Así que solo nos cabe daros las gracias, en nombre de todos los madrileños, por este merecidísimo ascenso. Y gracias por hacer de Lega, una vez más, un equipo de primera. Enhorabuena y gracias. A continuación tendrá lugar la firma en el libro de honor. Rogamos al presidente, al entrenador y a los jugadores, accedan al escenario. Gracias. 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 Gracias.